Nuestra meta es poner todo este tema de las finanzas públicas, que puede ser tan numérico, tan ladrilludo, al alcance de todos, y pues ustedes son la parte clave en eso, o sea, ustedes son realmente los que le tienen el pulso a la ciudadanía para hablar de estos temas. Entonces, bueno, pues yo les quiero contar dos historias. General de la nación. Contar con esos datos hace que tengamos una mejor visión de hacia dónde, o sea, cómo se están manejando los recursos del país, y pues bueno, en un contexto en el que todos estamos preocupados de si se usan bien, y no sólo de si se usan bien, sino de pronto, si como coloquialmente se dice, se están yendo en mermelada, que no propende hacia el bien de la ciudadanía, sino de intereses muy particulares de congresistas que quieren refinanciar sus campañas con base en recursos públicos de forma no autorizada, o intereses desde el ejecutivo que quieren también favorecer intereses particulares, o pues incluso robo del más descarado, el primer paso para empezar a pensar sobre estas cosas y empezar a saber dónde buscar, es ver el proceso de debate del presupuesto general de la nación. Entonces, la primera historia es una en la cual tenemos un presupuesto general de la nación diseñado por un Ministerio de Hacienda extremadamente técnico, y eso es verdad, o sea, el Ministerio de Hacienda cuenta con algunos de los economistas y profesionales más capacitados del país. Entonces, la historia que nos dice es, mire, tenemos, y además esta no es solo una historia colombiana, es una historia que puede ser más latinoamericana. Tenemos un Ministerio de Hacienda muy técnico que se enfrenta a unos intereses de un Congreso con ganas de gastar mucha plata, y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda es el que le pone disciplina a todas estas ambiciones. En el contexto colombiano, lo que nos han contado algunos de ustedes en sus mismos reportajes, por ejemplo, una fuente muy interesante para hablar de estos temas es el libro El Dulce de Poder, basado en los reportajes de La Silla Vacía. Y entonces lo que nos cuentan es, bueno, sale este presupuesto del Ministerio de Hacienda, llega a las comisiones económicas del Congreso, y en las comisiones económicas del Congreso, como tradicionalmente se dice, se reparte la mermelada, ¿sí? Para un congresista que no quiera desafortunadamente cumplir con sus funciones, sino ser corrupto, las comisiones terceras y cuartas de ambas cámaras son muchísimo mejor negocio que estar en alguna otra, en términos de los recursos a los cuales tiene acceso. Estos recursos a los cuales tiene acceso son recursos que se reparten a puerta cerrada en reuniones con el Ministerio de Hacienda, donde llegan los congresistas como niños chiquitos pidiendo dulce, pidiendo mermelada, el ministro los reparte, paga un peaje necesario para preservar las prioridades técnicas a las cuales ha llegado su entidad de una manera muy juiciosa, y luego esto llega finalmente a las plenarias, donde se aprueba por cupitrazo, sin mayores cambios, porque esto es el negocio de las comisiones terceras y cuartas. Y además, incluso si quisiéramos ignorar esa parte del tarro de mermelada, de dónde está la mermelada, de dónde está saliendo eso, si es que está saliendo de algún lado, pues de todas formas no hay también, es otra historia común que nos contamos, mucho de dónde sacar porque hay muchas inflexibilidades en el presupuesto. Entonces en la medida que el presupuesto es inflexible y está asignado por ley a ciertos rubros que aumentan con la inflación, con el salario mínimo, pues no es mucho lo que podemos hacer en nuestro sistema colombiano, incluso es bastante popular, por ejemplo, pensar en quitarle al Congreso las relativamente pocas facultades que tiene en términos de manejo de los recursos públicos, porque al fin y al cabo cuenta esta historia que es la que creemos que los datos verifican en algunas partes y subvierten en otras. Pues al fin y al cabo mejor quitemos de esta plata el Congreso, porque pues de todas formas se la van a robar. Muy bien, para saludarlo a usted y a todo su equipo periodístico, sí, para los que están escuchando, en los que tienen esta mañana. Bueno, Daisy, ¿cómo avanzamos con tu liderazgo social en el primero de mayo? Pues, por ahí lo... Listo, este, entonces, lo que... La historia que les vamos a contar nos cambia un poco esta historia. Es una historia más compleja, más interesante, más esperanzadora por algunas partes y que da algunas sorpresas por otras. Entonces, voy a compartir con ustedes unos resúmenes gráficos de lo que ha pasado con el presupuesto durante todo este proceso. Y creo que una de las lecciones que nosotros nos llevamos a este análisis es que vale la pena tener... Hacerle seguimiento a todas y cada una de las etapas del debate y a los cambios monetarios en cada una de las etapas del debate. Pero resulta que si un número contestaba... Entonces, vamos a ver cómo... Pues, qué pasa en cada una de estas etapas del debate. Y, además, vamos a compartir con ustedes una base de datos que hemos creado con bastante esfuerzo porque, desafortunadamente, y esta es una de las partes donde la historia de un Ministerio de Hacienda es 100% técnico y apolítico empieza a subvertirse un poquito porque las cifras que nosotros muy laboriosamente recopilamos durante el transcurso de este tiempo son cifras que el Ministerio de Hacienda podría compartir con los investigadores, con los congresistas y con los periodistas de una manera supremamente fácil, expedita. Les tomaría más o menos media hora, me imagino, en sus propios sistemas y no habría ninguna dificultad técnica en hacerlo y, sin embargo, pese a llamados e insistentes, el Ministerio de Hacienda no comparte estos datos. Entonces, bueno, empecemos con la historia. Como ustedes saben, este es un proceso que tenemos cada año y lo primero que miramos todos y lo primero que se cubre en el reportaje económico es los cambios entre el presupuesto que se aprobó el año pasado y la propuesta que hace el Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí es donde entra una historia, una pequeña subversión de esa historia en la cual tenemos muchas inflexibilidades y es cierto, la mayor parte del gasto del gobierno es gasto, por ejemplo, que no se puede reducir pero es gasto que no se puede reducir porque está amarrado al salario mínimo, a la inflación y los principales rubros que tienen estos son cosas como salarios de profesores, cosas como los aportes que le hacemos al sistema de salud, cosas como los pensionados de colpensiones. O sea, muchas de estas llamadas inflexibilidades es cierto que son inflexibles pero vale la pena preguntarnos si hay alguien interesado en el país en que esas inflexibilidades sean flexibles porque estas son inflexibilidades hacia abajo. No se pueden reducir, no podemos fácilmente recortar salarios de funcionarios del sector educación, no podemos fácilmente recortarles salarios a los maestros, no podemos fácilmente recortar las pensiones, no podemos fácilmente recortar el dinero que dedicamos a salud, a gasto social. Entonces, si consideramos que estas inflexibilidades son un problema, creo que deberíamos pensar, bueno, no podemos recortar, pero la pregunta es, ¿una cifra puede ser flexible hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuáles son las inflexibilidades hacia arriba? Y en realidad depende de una decisión que toma el Ministerio de Hacienda acerca de cuál es el monto máximo que se puede gastar durante el año. Y esa es una decisión que claramente tiene que ser técnica, pero que es que sea técnica, ¿cierto? Que nos gastemos un porcentaje de nuestros recursos que no sea mucho mayor que nuestros ingresos, por supuesto, o sea, no nos vamos a endeudar por plata que no podamos pagar, pero, por ejemplo, una inflexibilidad hacia arriba es que si seguimos teniendo un nivel de tributación bajo a comparación no solo de la OCDE, sino incluso del promedio de América Latina, pues esa inflexibilidad hacia arriba es relativa. Si podríamos fácilmente aumentar el presupuesto en unos 30, perdón, en unos 3 puntos porcentuales del PIB, alrededor de 30 billones, simplemente llevando nuestra tributación al mismo nivel como porcentaje del PIB que en América Latina. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Bueno, esa es otra decisión que es más democrática que otra cosa, pero pues es bueno que pensemos que las inflexibilidades son principalmente inflexibilidades hacia abajo que se basan en que no podemos recortar fácilmente ciertas cosas que son educación, pensión, salud, etc. Entonces, dicho todo esto, ¿qué cambió? ¿Qué propuso el gobierno que cambiara frente a lo que se aprobó en el Congreso el año pasado? El aumento más grande de todos y todos los cambios que estamos midiendo acá los estamos midiendo en términos de pesos. También reportamos los porcentajes, pero pues en últimas queremos saber cuántos pesos de más se está llevando cada sector porque pues uno gasta en pesos, no en porcentajes. El crecimiento más grande de cualquier sector de los que divide el Ministerio de Hacienda las distintas entidades del presupuesto general de la Nación, seguramente ustedes han visto que a veces hablan de manera sectorializada, a veces entidad por entidad. Esa sectorialización a veces no es fácil aplicársela a los datos. Una cosa que tiene la base de datos que vamos a compartir con ustedes es la información del presupuesto general de la Nación de una forma fácil de organizar por sectores y por entidades. Entonces, lo que tenemos acá es que estos cambios en el presupuesto entre el 2020 y el del 2021 son cambios que lo mayor es el aumento en la asignación al Ministerio de Hacienda. Detrás de esto, o sea, esto es una cosa que ocurre todos los años y lo que vemos durante el debate parlamentario es que la asignación inicial en el Ministerio de Hacienda empieza a disminuir y empiezan a aumentar las otras cosas durante el debate en el Congreso. La pregunta que se hacen los que en pasado han hecho la reportería económica sobre esto es dónde está el pote de mermelada del cual todos sabemos que o todos creemos saber que está en algún lado. No podemos decir de manera categórica dónde está el pote de mermelada o incluso no podemos decir si hay un pote de mermelada porque hay una falta de transparencia del Ministerio a la hora de desglosar cada uno de los pasos del debate presupuestal peso por peso, programa por programa y no simplemente billón por billón. Entonces, todo lo que les podemos decir es que el Ministerio de Hacienda en la propuesta del gobierno tuvo el crecimiento más grande en todos, sea como sector, sea como ministerio, frente a todos los demás rubros. El Ministerio de Hacienda con excepción de la deuda, desde luego, hablo del gasto primario, es decir, gasto excluyendo deuda, aumentó su propio presupuesto en cuatro billones en la propuesta inicial al gobierno. Después vemos cosas que tienen cierto sentido. Los principales aumentos incluyen el aumento en salud, un crecimiento de unos tres billones, crece el 10%, pues en medio de la crisis que vivimos creo que esto es bastante natural. Vemos un aumento en el sector defensa de casi tres billones también, en el sector transporte también y en prosperidad social, algo razonable en estos momentos en los cuales vemos, por ejemplo, un aumento en la pobreza incluso antes de la crisis económica generada por la pandemia. También es interesante siempre mirar las principales reducciones en el gasto que propone el Ministerio de Hacienda. Una es el sector trabajo, el sector trabajo es, observamos una reducción de 5,3 billones y todas las demás reducciones, fíjense que son cuantitativamente muy pequeñitas. Por ejemplo, vemos una reducción en deporte, vemos una reducción en agricultura y ciencia, fíjense que aquí estamos hablando de fracciones de billones, una reducción propuesta para deporte de 260 mil millones de pesos, cuando estamos hablando de que los cambios en otros sectores son millones de millones. Es curioso que estas reducciones pequeñas en sectores que tienen una carga simbólica importante, pues, ¿quién va a estar en el país en contra del deporte de la agricultura, de la ciencia? A veces ocupan una parte importante del debate en el público, en el Congreso, en los medios, cuando son pequeñitas, ¿sí? Suena mucho, pero es relativamente poca plata. Y, bueno, es importante, pensamos, no dejarse desviar por este tipo de rubros relativamente pequeños, aún con una carga simbólica importante, porque además, y esto es interesante, vemos que esto pasa todos los años, algunos pocos rubros simbólicos disminuyen bastante y luego, en respuesta a una, digamos, a una indignación en el Congreso, en los medios, entre el público, aumentan y todo queda normal y sentimos que se hizo algo, cuando algo clave es ver qué está pasando con los demás rubros. No que no se les dedique atención, pero pensamos que es importante centrarse en los rubros más grandes. Bueno, entonces, esto propone el Ministerio de Hacienda y proponen el monto. Una cosa curiosa es que el monto total del presupuesto aumentó de manera enorme. Este año observamos un aumento en el servicio de la deuda pública nacional de 15,6 billones, o sea, de casi el 30% de lo que era el año anterior y eso nos lleva a un presupuesto general de la nación de 314 billones. Entonces, lo primero que se hace en las comisiones es aprobar el monto. En este caso, el monto es, en este caso, el monto, si, un ejercicio que uno puede hacer es qué pasa si los pagos de la deuda que se hubieran mantenido en el mismo nivel que el año anterior y hasta donde sabemos nadie nos está exigiendo que paguemos toda esa plata ya, si los pagos de la deuda se hubieran mantenido en el mismo nivel del año anterior, no tendría un presupuesto general de la nación de 314 billones, sino uno de 298 billones, comparado con uno de, en términos reales, es decir, ajustando por la inflación, 278 billones el año pasado. Una cosa que nos llama la atención es que vale la pena en las discusiones del presupuesto y no hemos observado que se haga mucho, tener en cuenta que la plata que aprobamos para el 2021 está en pesos que van a valer menos a causa de la inflación. Las comparaciones económicamente con más sentido son aquellas que ponen todo en pesos del 2021. Por lo tanto, en todas las cifras que les estamos presentando le añadimos la inflación proyectada del 2000, o sea, de aquí al 2021 a todas las cifras del 2020 para poder hacer comparaciones en términos de las cosas que se puede comprar con la plata porque lo que nos interesa es contar el poder adquisitivo del dinero y no contar papeles porque ese es el problema de no tener en cuenta la inflación como lo sabemos por experiencias afortunadamente de países distintos al nuestro que llega un punto en el que los billetes pierden sentido si uno no tiene en cuenta la inflación. Entonces, llegando a las comisiones económicas, ¿cuáles son los cambios que hacen estas comisiones en en lo que propone el gobierno? Entonces, lo primero que podemos ver es que son cambios pequeños, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de cambios de lo que hace el gobierno frente al año anterior son cuatro billones por acá, tres billones por acá. Los cambios que vemos en las comisiones económicas son fracciones de billones. Entonces, las comisiones económicas son algo muy interesante cualitativamente en esta historia que nos solemos contar porque pues todos los reportajes nos dicen que ahí es donde empieza a desaparecer la plata del país. Entonces, veamos qué ocurrió en las comisiones y un problema acá es que pues si una nación congresista deshonesto tomara la decisión desafortunada de robar plata pues no va a robar un sector. De hecho, no va a robar completa una entidad. Va a robar un programa dentro de una entidad y ni el Congreso ni el Ministerio de Hacienda están dando una desagregación de los cambios a las propuestas que se hacen acerca de cómo usar los recursos del Estado en las comisiones económicas. Entonces, vemos algunas cosas grandes. Vemos que aumenta el gasto de planeación, aumenta agricultura, prosperidad social, ambiente, vivienda, deporte. Fíjense que esto es interesante. Entonces, si nos devolvemos a lo que pasaba, entonces, deporte había disminuido en términos reales cero cero coma veintiséis billones, o sea, doscientos sesenta mil millones. Y en las comisiones económicas, pese a que estamos hablando de poquita plata, vemos un aumento mayor que la reducción y, pues, bueno, esto es una de esas cosas que de pronto permite sacar pecho y decir, hicimos algo, pero estamos hablando de cero coma tres billones en un presupuesto de trescientos catorce billones. Por eso es importante no concentrarnos solo en las cosas chiquitas, aunque cada peso del Estado es sagrado, sino verla también en el panorama general. ¿Cuáles son las reducciones? Porque la pregunta aquí es, bueno, si es realidad eso que nos ha dicho el reportaje cualitativo de que hay un tarro de mermelada y esa mermelada se reparte, ¿dónde podríamos empezar a buscarlo? No tenemos suficientes datos y quiero ser muy claro aquí que no estamos haciendo ninguna denuncia de corrupción. Si alguna denuncia estamos haciendo es que la ciudadanía se merece información más clara y más detallada que la que está obteniendo en este momento desde el Congreso y desde el Ministerio de Hacienda durante el proceso del debate. ¿Qué recursos se disminuyeron? Porque pues como el monto está fijo hay que disminuir algunas cosas para aumentar gastos en las comisiones terceras y cuartas. Disminuyó un poquito de Defensa. Defensa pues es una caja negra, no sabemos qué programa se recortó ahí. Disminuyó bastante, o sea, casi un billón de pesos la asignación de Hacienda y este año algo curioso es que disminuyó el pago proyectado, o sea, en las comisiones se disminuyó el pago de la deuda pública en 3,34 billones. Esta parte es muy interesante, ¿sí? Y pues le quiero preguntar a Juan que nos acompaña, pues Juan tuvo la oportunidad de tener información de primera mano de algunos de estos debates que usualmente son a puerta cerrada entre el ministro y los congresistas ponentes de estas comisiones. Bueno, se redujo el pago de la deuda pública, es decir, realmente no teníamos que pagar tanta deuda como estaba presupuestado, se decidió hacer esta reducción en el pago de la deuda pública. Juan, cuéntanos, de pronto, tú que viste en estas conversaciones acerca de las posiciones de distintos congresistas del Ministerio de Hacienda con respecto a esta reducción en el pago de deuda pública. Como contexto quisiera resaltar que el reúro de la deuda pública es el más grande del presupuesto en el país. Este año fue también el que tuvo un incremento mayor respecto al año pasado. Y por esta magnitud y por las condicionales que implica la magnitud de este reúro, muchos congresistas le pidieron al Ministerio de Hacienda que explicara detalladamente cuáles eran los compromisos inamovibles de la deuda pública y cuáles se podían flexibilizar un poco para cubrir algunas otras inversiones sociales. Si bien el Ministerio de Hacienda tiene información respecto a la caracterización de la deuda en otros documentos no vinculantes con el presupuesto es cierto que en este momento en los debates de presupuesto nunca se hizo una mención respecto a la reducción de las magnitudes de deuda a qué iba a corresponder. No sabemos en este momento si eso era una jugada creativa del Ministerio de Hacienda no sabemos si vamos a refinanciar deuda no sabemos si nos condenaron deuda si tuvimos alguna donación en este momento no tenemos información respecto a cuáles fueron las variaciones internas dentro del rubro de la deuda y esto es muy grave. De acuerdo y de nuevo aquí lo clave es tener más transparencia en el proceso si precisamente para evitar estas suspicacias porque nadie quiere suspicacias en el manejo de los recursos públicos esto es dañino para una democracia no vemos cuál sería el problema en estar dando el desglose programa por programa peso por peso y no billón por billón durante el proceso de debate de los recursos públicos en el congreso luego tenemos lo que lo que ocurre en las plenarias esto me parece interesante porque en efecto o sea si estamos buscando algún pote de mermelada hipotético lo que nos lo que nos han dicho hasta ahora estos reportajes cualitativos lo que comentan los congresistas es que definitivamente el negocio es estar en las comisiones terceras y cuartas si uno quiere tratar el servicio público como un negocio entonces para nosotros fue sorprendente ver que en el debate de plenarias si se puede llamar debate lo que ocurrió fue que también hubo cambios importantes a distintos programas y esos cambios suman una cantidad grande lo único que se redujo en las plenarias fue otra vez la deuda pública o sea en este caso se hicieron grandes reducciones en el pago de deuda pública inicialmente programado por el ministerio de hacienda no consideramos que esto cuadre con esa historia de que es que el congreso quiere pagar menos deuda y endeudarse de manera irresponsable porque precisamente hay un aumento enorme en las o sea 15 billones de pesos por encima de lo usual en los pagos de deuda pública y no hay una necesidad clara no 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 por lo menos el ministerio de hacienda no ha transmitido la idea de que nuestros de que las personas a las que el país les dé plata estén detrás de nosotros pidiendo que paguemos ya eso no se ve por ninguna parte de hecho los mercados nos ofrecen en este momento tasas de de interés bajas récord entonces pues aquí lo que vemos es como si se hubiera apuntado a mucha deuda pública para de ahí sacar lo que toque repartir en el en el congreso y y bueno o sea estos son de nuevo impresiones que no que que sería bueno uno quitarse la duda con información más más detallada somos extremadamente insistentes en este punto desde el observatorio fiscal porque la ley 1712 de 2014 es muy clara en cuanto a que los funcionarios públicos que manejan recursos públicos deben ser proactivos en el manejo de la información y en realidad lo que nosotros encontramos es proactividad en ofuscar la información y desafortunadamente en en transmitir opiniones o impresiones erróneas por ejemplo no sé o sea de pronto Juan yo creo que sería bueno que le hiciéramos como zoom a una de estas ya no un sector sino una entidad Juan tú estuviste haciéndole seguimiento muy de cerca a lo a cómo evolucionó la plata que se le daba al ICBF desde el principio de la propuesta del gobierno hasta lo que ocurrió en en plenarias de pronto si nos puedes contar qué opinas de esto con respecto a la transparencia del proceso sí un punto importantísimo del ICBF es que en la propuesta presentada por el gobierno nacional efectivamente se proponía y se contemplaba una disminución de recursos para esta entidad posteriormente en las comisiones económicas se hicieron unas adiciones presupuestales que en términos corrientes implicaban un gasto marginal de los recursos asignados al ICBF pero que en términos reales contemplando la inflación proyectada para este año de la hacienda implicarían una disminución en términos reales y bueno luego de todo el boom mediático y la presión ciudadana el resultado fue que los ponentes nuevamente hicieron cambios para la aprobación en plenaria de Cámara y Senado y en este momento el ICBF efectivamente cuenta con una variación positiva en términos reales quisiera resaltar explícitamente solamente un aspecto y es que ninguno de los cambios realizados en el presupuesto general de la nación fue realizado en un espacio con transmisión para la ciudadanía no sucedió ningún cambio en los debates en el Congreso de la República ni en las comisiones económicas ni en las plenarias de Senado y Cámara sino que en el Congreso simplemente se aprobaran las ponencias de los ponentes que digamos eran modificadas en espacios a puertas cerradas citados desde el Ministerio de Hacienda en donde la ciudadanía no tenemos forma de acceder a cómo fueron los cambios y en este orden de días no sabemos quiénes fueron los congresistas a quienes la ciudadanía les debe agradecer los cambios por el ICBF sí o sea y bueno yo creo que lo valioso de hacer de ir del panorama general hacerle zoom a una entidad es una de las labores de información más valiosas que se puede hacer con la ciudadanía y pues son muchas las entidades que hay en términos del presupuesto general de la nación nosotros no podemos ir detrás de las historias que hay en cada una de estas pero lo que sí podemos hacer es compartir con ustedes los datos que el Ministerio de Hacienda es tan reacio a compartir y sobre todo a compartir a tiempo entonces en esta base de datos que ahora les estoy mostrando tenemos varias cosas lo primero en la pestaña de contenido hay una explicación clara de qué hay en cada una de las de las pestañas simplemente quiero mostrarles una aplicación por ejemplo de 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 lo que se puede hacer con la base de datos si nos vamos a los a los gastos por por entidades si nos vamos a los gastos por entidades vamos a poder ver para cada uno para cada uno de los de los rubros que hay en el en el no sé si en este momento están pudiendo ver mi pantalla se ve en blanco ok déjame ver si vamos a publicarla pronto si la base de datos se va se va a publicar pero déjame hago un segundo intento en este momento si yo creo que lo mejor va a ser el viejo truco de cerrar y volver a abrir lo que lo que les quiero decir en general con con esta base de datos que seguro ya me abre es que uno puede hacerle uno puede hacerle zoom a lo que está pasando con cada una de las entidades del presupuesto general de la nación en cada una de las partes del proceso por los distintos componentes que tiene incluso por por funcionamiento por inversión y por pago de la deuda pago que pues naturalmente está concentrado en el sector servicio de la deuda pero que en algunos casos creo que ya la pueden ver que en algunos casos sale desde otras entidades el entonces por ejemplo en este en esta base de datos podemos ver cosas como la evolución de lo que ocurrió ustedes pueden jugar con la base de datos y organizar por ejemplo de los mayores a los menores cambios que es lo que hice en esta en esta pestaña entonces si uno organiza de los mayores a los menores cambios vemos que lo que más cambió fue la deuda y después ya no sector por sector como se lo mencionamos en las piezas gráficas sino entidad por entidad y si quisieran ustedes hacer el ejercicio cuáles fueron los mayores cambios en funcionamiento entidad por entidad lo pueden hacer cuáles fueron los mayores cambios en inversión entidad por entidad lo pueden hacer entonces aquí vemos bueno cosas que reflejan la historia que ya les había que ya les había contado los cambios totales al presupuesto general de la nación desde el aprobado el año pasado hasta el que acaba de aprobarse ahora en últimas ya o sea final final ¿qué pasó? bueno un aumento enorme en los pagos de la deuda o sea claramente es toda esta historia de que parece que estamos pagando pagando mucho más de lo que tocaba parece que se está contemplando una refinanciación de la deuda aprovechando que tenemos tasas bajas de interés entonces vemos aumentos estos son aumentos reales es decir ajustando por la inflación entonces vemos que una buena parte de los sectores de las entidades tienen aumentos reales en su presupuesto pero vemos que hay algunas reducciones hay algunas poquitas que tienen reducciones reales hay algunas que quizá detrás de ello hay historias interesantes vemos por ejemplo después del final del debate una reducción en el presupuesto del centro de memoria histórica vemos una reducción en el presupuesto del SENA y vemos por ejemplo que el el Instituto Nacional para Ciegos recibió pues son de los casos es una cosa chiquita pero esto ya es al final del proceso el Instituto Nacional para Ciegos tuvo un recorte real en 10% del presupuesto en fin este tipo de cosas las pueden estudiar ustedes con mucha más calma y pueden ir detrás de por ejemplo que en donde se hicieron los cambios se hicieron en plenarias en plenarias se hicieron cambios por un monto comparable que se hizo en comisiones ¿cuál es la historia detrás de eso? a nosotros también nos encantaría saber ayúdennos y vale la pena resaltar también para cerrar como esta historia usual que nos contamos que por ejemplo en el debate en plenarias una congresista bueno la senadora Angélica Lozano presentó una proposición pidiendo exactamente el desglose programa por programa de todos los cambios que se habían hecho en cada una de las etapas del debate y esta proposición fue negada en lo que de hecho fue un debate bastante bastante corto y pues bueno eso eso no habla bien de la transparencia del proceso entonces tenemos lo que nos queda aquí a las a las nueve de la mañana respetando los tiempos de todos para recibir preguntas entonces por favor cuéntenos cuéntenos qué 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 ven en esta historia qué qué preguntas tienen adelante bueno Luis Carlos y Juan David yo creo que podemos iniciar con una pregunta que nos llega de Nora Celedón de la silla vacía y dice lo siguiente Luis Carlos hace un comentario sobre la deuda y dice que si la deuda fuera igual al año pasado el presupuesto sería de 200 de 218 billones si lo entendí bien pero no tiene sentido que el servicio de la deuda aumente tras un año de pandemia que según el gobierno ha financiado con endeudamiento quisiera entender mejor cuál es la crítica en este punto y quisiera saber si han mirado qué tanto es la variación entre presupuestos aprobados y ejecutados pues de eso que se aprueba no es claro en realidad lo que se ejecuta nos pregunta Nora Celedón de la silla vacía listo sí entonces gracias por la pregunta Nora primero no sé si de pronto lo dije mal pero si los pagos de la deuda se hubieran mantenido iguales que el año pasado estaríamos hablando de un presupuesto de 298 no 218 o sea estaríamos viendo un aumento de 278 a 298 entonces esto sería perfectamente consistente con que con que se aumentaron ciertos gastos y vemos que de manera consistente un gasto importante por ejemplo que aumenta es en el sector salud y si o sea claro claro que claro que se aumentaría con o sea que una parte importante del gasto se está financiando con deuda no no estamos haciendo una crítica al manejo como tal de la de la deuda simplemente estamos mencionando esta este movimiento atípico en cuanto a que no hay claridad exactamente sobre cuáles son las las operaciones de de refinanciación que que se esperan hacer o sea se ha mencionado y de pronto Juan Juan en este punto tú lo tienes bien presente pero sí o sea se ha transmitido una idea general de que de que estos son operaciones de caja la lectura la lectura en cristiano es que en este momento pese a que estamos en una pandemia endeudarnos nos sale barato y vamos a aprovechar nuestra capacidad de endeudamiento principalmente para refinanciar deuda no sé si Juan de pronto me interesaría saber me gustaría seguir con la segunda pregunta de Nora para contar que cada año a final de año hay un decreto en donde se hace un ajuste de presupuesto respecto a lo que se ejecutó efectivamente versus lo que se pretendía ejecutar y esto digamos es normal porque pues es imposible adivinar con certeza cuánto va a ser los gastos los ingresos esperados pues de cada uno de los tributos eso pues no es posible con certeza me gustaría compartir que el ministerio de hacienda no dispone de una herramienta en la que se pueda identificar cuánto es la suspensión en curso de año tras año por unas modificaciones en los recaudos y lo que nos toca hacer como investigadores es esperar hasta el final del año para saber cuánto va a ser la magnitud de la reducción de gastos me gustaría compartir que al respecto en este año en alguna declaración de un funcionario del ministerio de hacienda en el congreso de la república se mencionó que este año llevamos suspensiones de ejecuciones presupuestales por el orden de 8.5 billones que corresponden a los recursos coincidencialmente que se esperaban tener de enajenaciones de este año por la venta de ISA que se cayó por indicios de corrupción en el proceso de contratación y en este mismo orden me gustaría compartir que el presupuesto está desfinanciado en el orden de 38 billones de pesos 12 de enajenación de activos y 26 de otros recursos de capital que se especifica explícitamente que no se conoce cuál va a ser su fuente de financiamiento sino que el gobierno nacional va a contar con todo el próximo año para buscar cómo ejecutarlos entonces lo más probable es que el otro año tengamos suspensiones muy grandes en las inversiones sociales y una muy fuerte presión hacia aumentar el recaudo vía IVA que en el presupuesto se contempla un aumento en el recaudo sustancialmente estructural gracias gracias Juan sí y creo que otra cosa que se también complementando con respecto a la pregunta de Nora en el en el presupuesto de rentas que se que se anexó en al principio del proceso cuando el gobierno presentó su proyecto se dice que el próximo año se van a contar con 12 billones de pesos en 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 recursos de de capital que provienen de recursos del balance es decir plata que estaba programada para este año pero que no se ejecutó entonces se deja para el año entrante sí entonces sí ahí tenemos como como lo menciona Juan hay 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 piecitas que nos permiten armar una parte del rompecabezas pero sería bastante bastante fácil no estar armando rompecabezas sino tener una visión mucho más clara si hubiera un cumplimiento con el espíritu de la ley de la ley de transparencia en el cual desde el ministerio de haciendo hubiera realmente una proactividad en explicarle al público cosas como las que nos pregunta Nora pero en general si o sea en general yo creo que la visión panorámica es va a haber una refinanciación grande de la deuda aprovechando que tenemos tasas de interés bajas en mi punto de vista personal es que en este momento realmente debemos haber invertido más en no dejar que se nos cayera la economía con la pandemia en vez de de esperar a que se cayera para hacer una recuperación donde nuestra principal prioridad es refinanciar deuda y no invertir un monto sustancial en sacar adelante a todas las personas que perdieron sus fuentes de ingresos siguiente pregunta tenemos una pregunta de Blue Radio de Marcela Peña y Marcela nos dice ¿qué tanto consideran ustedes que este presupuesto impulsa la recuperación económica? Esa pregunta es muy fácil de responder y la respuesta es no se puede saber con certeza no se puede saber digamos los componentes más grandes de la de este momento que necesita el país en inversión son la recuperación en salud y la recuperación en empleo que los lidera respectivamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud bueno al revés me corrijo sin embargo cuando uno hace un análisis detallado de cómo es la asignación de estos presupuestos uno se da cuenta que más del 95% de las asignaciones a cada ministerio son de funcionamiento no son de inversión con esto no quiero decir que solamente se gasta en arriendos y contratos la mayoría digamos de recursos de salud son transferencias un plata que efectivamente se ejecuta para el cuidado de los colombianos sin embargo en la aprobación del presupuesto no se hizo especifica ninguno de los detalles de la composición del funcionamiento de estas principales entidades y en esa orden de ideas no hay forma de saber cómo va a ser la recuperación ni cómo va a ser el plan de recuperación económica del gobierno me gustaría compartir un paralelo respecto a otros temas y es que en el presupuesto se incluyeron un par de trazadores que digamos son cómo va a ser la asignación de algunos programas enfocados en temas de paz por ejemplo y en temas de género hay un anexo que nos indica cómo va a ser la asignación transversal entre todas las entidades para esto y me gustaría compartir explícitamente que no hay un anexo en un trazador de cómo va a ser la recuperación económica eso no existe en ese orden de ideas a partir de los debates de presupuesto en el Congreso de la República no es posible saber si es suficiente si no es suficiente simplemente no es posible conocer el plan del gobierno nacional lo que se sabe es a través de algunas declaraciones oficiales en medios de comunicación y demás pero a través del debate por supuesto no es posible conocer cómo es el plan de inversión para la recuperación económica perfecto Juan muchas gracias quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a diferentes medios de comunicación que están en regiones digamos que no se centran en las principales ciudades del país quienes tienen varias dudas y varias y quieren conocer sobre todo la opinión que tiene el Observatorio Fiscal acerca de el presupuesto para las regiones más o menos qué impresiones tenemos acerca de si se tuvo o no se tuvo en cuenta o de qué manera se tuvo en cuenta a las regiones para este nuevo presupuesto el principal es que el principal dato es que la magnitud del presupuesto asignado para inversiones en el Departamento Nacional de Planación que se va a ir específicamente en las regiones aumentó en los debates del presupuesto el cómo aumentó nos demoramos un par de meses más en conocer la información porque la información no la entregaron en Excel es más ni siquiera la entregaron en un PDF donde uno pudiese copiar y pegar los datos sino que los PDFs están en formato imagen entonces hacerle seguimiento a eso es incluso más difícil que hacerle seguimiento al presupuesto pero es la parte natural del seguimiento que hay que hacer o sea porque pues no es curioso de las regiones como si fueran en otro país y resulta que pues creo que todo en últimas todo lo que ocurre en el país tiene que ocurrir en algún municipio en algún departamento y saber lo que pasa a nivel nacional sin saber la regionalización del presupuesto pues es ignorar la mayor parte de lo que se hace con la plata muchas gracias Luis Carlos nos llega también una pregunta de Daniel Pacheco de Zona Franca y él nos y Daniel nos pregunta bueno se sabe que el presupuesto está desfinanciado ¿qué se puede hacer o qué o qué es lo que sigue para poder financiar este hueco el cual se presentó así desde el inicio sí o sea yo creo que precisamente por por lo amplio de lo que hay entonces hay digamos yo no me yo no no tengo la más mínima preocupación de que por ejemplo si decimos que el presupuesto está desfinanciado el próximo año llegue un momento en que digamos uy qué pena no podemos seguir pagando deuda no lo que va a pasar es que el ministerio de Hacienda cuenta con varias herramientas por un lado puede manejar qué recursos de o sea por ejemplo esos otros recursos de capital que en este momento no sabemos cuáles son y que decimos bueno si son otros recursos de capital cuáles van a ser pues o sea si los consiguen los pueden y creo que en los mercados financieros se pueden conseguir estamos recibiendo buenas tasas de interés entonces creo que esos otros recursos de capital pueden materializarse bastante bastante bien y digamos que no se materializaran esos recursos digamos que hace falta esa plata como lo mencionaba Juan una herramienta que utiliza el ministerio de Hacienda y que desafortunadamente no es tan transparente como debería ser es esta de las suspensiones incluso incluso rubros que ha aprobado el congreso el congreso el ministerio de Hacienda de manera unilateral puede decir o sea no puede decir subamos el gasto total pero sí pero sí puede decir cosas como ¿sabe qué? usted señor de tal entidad señora de tal entidad tenía esta plata asignada ahora suspendemos suspendemos esto no puede ejecutar esos recursos entonces yo creo que en la marcha no va a ser necesario conseguir esos recursos si no se encuentran y si sí se encuentran el principal objetivo para mí es bastante claro que va a ser una refinanciación de la deuda buscando tasas de interés más bajas yo creo que va a ser de paso una reforma tributaria que le ponga al IVA a la canasta familiar lo menciono por la forma en la que se construyó la comisión de expertos lo menciono por la expectativa de incremento en el IVA en el próximo año que pues es extranjero recibir más en el IVA cuando el consumo en los locales colombianos está menor por la pandemia y lo menciono también por las constantes menciones de la devolución del IVA que realiza el gobierno nacional del cual aprovecho el espacio para compartirles es que la devolución del IVA no está llegando a las personas más pobres esto no es cierto está llegando un grupo específico de personas del programa familias en acción y Colombia Mayor pero no cubre a toda la población pobre en el país en este momento sí creo que la una con esto de la o sea realmente creo que la historia central de la política económica de este gobierno ha sido que en la reforma tributaria el gobierno creó un hueco fiscal que nos genera o sea que nos redujo el ingreso de recursos tributarios de impuestos que pagaban las empresas en alrededor de 9 billones de pesos al año entonces como cuando uno tiene una tarjeta de crédito y es buena paga pues nosotros podemos seguir pasando esa tarjeta de crédito por bastante tiempo o sea no hay ninguna urgencia por ejemplo de hacer una reforma tributaria el próximo año ni en dos años sin embargo sí es responsable de alguna manera resolver ese hueco fiscal que se abrió durante este gobierno y como lo menciona Juan es clarísimo que la agenda del gobierno es tapar ese hueco fiscal poniéndole IVA a más productos de la canasta familiar y no pues o sea obviamente creo que el mensaje va a ser de urgencia política pero pues por ejemplo hay opciones como anular esos recortes de impuestos a las empresas por ejemplo y pues creo que cuando hagamos una reforma tributaria que se va a necesitar para tapar ese hueco fiscal de largo plazo tiene que ser una reforma tributaria en la que se consideren todas las opciones y no únicamente el IVA a la canasta familiar como una necesidad fiscal técnica inevitable porque no lo es perfecto Juan y Luis Carlos muchas gracias tenemos una pregunta de Luisa Fernanda Ruiz de Vanguardia Liberal Luisa Fernanda nos dice lo siguiente acudir a los mercados financieros para financiar este presupuesto es viable en esta época de pandemia como lo dijo el viceministro de Hacienda si lo es Colombia en este momento está en las subastas de deuda que ha hecho el ministerio de Hacienda ha obtenido tasas de interés muy competitivas en los mercados financieros y tan es así que pues el ministerio de Hacienda ha considerado que es un buen parece haber considerado que es un buen momento para endeudarse a tasas de interés bajas para pagar deuda con tasas de interés que en este momento están más altas perfecto Luis Carlos muchas gracias bueno los invitamos y los invitamos a que nos compartan unas últimas preguntas tenemos un un par de minutos ahorita en el final de esta sesión así que los invitamos a que o me escriban a mí directamente o nos compartan sus dudas a través del chat mientras tanto quiero comentarles que vamos a compartirles un par de enlaces donde pueden descargar la presentación completa con todas las imágenes que fueron presentadas en esta sesión al igual que la base de datos que compartió Luis Carlos listo bueno este yo en este momento tengo que despedirme de ustedes este muchas gracias por su pues por su asistencia a esta reunión estamos siempre a su disposición para responder preguntas sobre lo que quieran y específicamente sobre el uso de esta de esta base de datos se puede saber con base en los en los datos que hemos hecho lo que ha también puesto a disposición de público el Ministerio de Hacienda y las preguntas que quedan abiertas que yo creo que son las más interesantes y en las cuales ustedes pueden pues pueden continuar este proceso de seguimiento del uso de los recursos públicos muchísimas gracias a todos Luis Carlos muchas gracias a ti por tu participación vamos a continuar un par de minutos más con Juan David para resolver algunas preguntas de pronto si tienen por ahí vamos a dar un par de minuticos un par de minuticos más y como les comentaba ya estamos subiendo la información para que puedan descargarla por otro lado si al término de la sesión tienen igualmente otras preguntas pues saben que pueden contactarnos para poderlos apoyar también quiero comentarles algo y quiero retomar una propuesta que Luis Carlos presentó en la primera sesión hace un par de semanas y es poder de alguna manera articular un trabajo en conjunto de diferentes periodistas económicos con el fin de presentarle a la ciudadanía unos análisis con mayor profundidad o digamos que involucren a diferentes actores en la primera sesión algunos de ustedes manifestaron su interés de ser parte de esta mesa de trabajo que estamos organizando por lo que en este momento lo que quiero hacer es comentarles que quienes sigan interesados pues a quienes sigan interesados les voy a enviar un formulario muy sencillo simplemente para levantar cierta información y ver de qué manera podemos construir un canal o un sí un canal de comunicación para que podamos empezar a trabajar quienes sigan muy interesados pues simplemente me lo hacen saber y nos vamos articulando y nos vamos uniendo de diferentes medios bueno yo creo que llegamos al final de la sesión Juan no hay más preguntas por lo pronto quiero quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por su disposición por su tiempo y sobre todo por estar muy firmes y tener al observatorio como una fuente de información como un referente respecto al análisis de las finanzas públicas en Colombia es para nosotros realmente gratificante poder ver que seguimos acá trabajando todos y que cada día se unen muchos más periodistas con el objetivo de poder conseguir mayor información y poder como les comentaba al principio informar mejor informar informar mejor entonces Juan no sé si tienes algún comentario adicional creo que lo más interesante del debate del presupuesto es la falta de transparencia que creo que por si ya es un más allá del incumplimiento a la ley de transparencia es dificulta hacerle seguimiento a los recursos públicos cuando nosotros estamos haciendo seguimiento a este el presupuesto a los recursos del fondo para atender la emergencia nos encontramos con que la información no es clara y demanda muchas horas de revisar documentos y demás tenemos mucho trabajo simplemente me gustaría preguntarles a ustedes que si tienen algún otro fondo de recursos de la nación en la cual les gustaría que hiciéramos un seguimiento estamos abiertos a hacerle seguimiento a los recursos públicos y muchísimas gracias por su atención gracias 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 Gracias. 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 Gracias.